Muy buenas tardes, hoy queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto lo dedican Lucrecia, Nericita, Vale y Ginis con amor, somos el mariachi juvenil de Colombia. ¡Ese aplauso bien bonito! Aunque de mis amores ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Aunque de mis amores ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dí que me quieres mucho como yo te llego a ti. Dí que me quieres mucho compadécete de mi. Sí. Sí. Bueno, fuerte el aplauso que se escuche, sí señor. ¿Dónde está nuestro cumpleaños? ¿A quién estás Ángela? Buenas tardes. Bueno, somos el mariachi juvenil de Colombia, esto lo dedican Lucrecia, Nericita, Vale y Ginis con amor para ti. Y hoy iniciamos con el cumpleaños para que todos nos acompañen con las palmas y los ángulos. Vamos con esto que dice, así. Gracias, nos vemos… ¡se va a pasar mismo… ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Sop! ¡Va! ¡Va, me puedes ver este日 por allá en tu house! ¡Va, me puedes ver este becho! ¡Va, me, ve, te'mas! ¡Va, me puedes ver este becho, te para cada trouve! ¡Va a, me puedes ver este becho! Que los vuelvan feliz, que los vuelvan a cumplir Que los sigas incumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y te cumpla muchos años Porque ya estás cumpliendo años Que Dios te regale la vida con el cual vamos ¡Echa! Ahí vamos a tener una emoción Vamos a tener una emoción Y vamos a decirle por amor Que nos felicitamos Y que se que cumplieran muchos más De la Virgen que te tiene que cuidar Que no es mi parte, nadie en la vida le faltará ¡Esa va! Y que nos cumpla feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta raya Petición de mamá Petición de papá Petición de mamá Petición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos nomás Que no me eligen ni te pide Que te pide bastante Que te llevo sin papel También te cuidaré Hay que lo que pide a tanto esta pasión Y te deseo mucha felicidad Es hermano, soy el Juanito Seguimos de canciones para ti Vamos con la guía del alma Esto de parte de todos, con amor Suena así Me dijeron que me regalé mis muertas Por eso, con amor Y me dijeron que me regalé mis muertas Por eso, con amor Y me dijeron que me regalé mis muertas Mujer aún tiene su amistad y madera Y me dijeron que me da su amistad y un respeto Y me dijeron que me da su amistad y un respeto Y me dijeron que me da su amistad y un respeto Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y ese aplauso y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y ese aplauso y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y ese aplauso y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y eso es mi vida. Tú eres bendita en la siena, decoras mi ciudad, y eso es mi vida. Nuestras noches, nuestro adiós El recuerdo se besa cuando hace tu cumpleaños Ese día de los santos, año nuevo y navidad En mi pérdida me celebra, en mi pérdida vivirás Porque tú eres el recuerdo que jamás podría olvidar Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mientras lluviaré Tú eres el recuerdo que jamás podría olvidar Porque tú eres el recuerdo que jamás podría olvidar Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mientras lluviaré Mientras lluviaré Por un cerradillo y rastro de siempre Porque tú fuiste tu amor Y el aplauso bien bonito Y el aplauso bien bonito Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Este día Felicidades Felicidades Que te castilla Toda la vida Mientras lluvia la historia Y el aplauso bien bonito Felicidades Que sea tu día de ilusión Cumpliré a vos por ti Y brille siempre el sol Y estés contenta de vivir Que para siempre sea así Que cumple muchos alegrados Que no te alejes de escuchar Este cantador Felicidades 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 Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Por la vida Fuentes y aplausos Bien bonito Bueno queremos preguntarte Que canción te gustaría escuchar En tu pelo Múmenes divina Doscientas copas Ándale Me gustas mucho La basurita Adicta al dolor Contigo aprendí No se va Que bonito amor Hechizo Guaca guaca de Shakira No mentiras Suena que quieras Algún artista mejor dicho Que te guste Algo de banda Algo de popular El cigarrillo El cigarrillo Talismán Talismán De costumbres De Rocio Durcal Si nos dejan Nos vamos Motivos Nos vamos Hoy lo ve Ah que hay una lista Por allí Claro A ver A ver Bueno entonces Continuamos De canciones Claro que si Iniciamos entonces Acá nos pidieron Mi niña bonita Vamos con esto Bien especial Inicia así Yo creo que a todos los hombres Les tengo que pasar a los niños De cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Que les pase una niña Una linda hermosa Y después era quien cantó Y hasta cambian de opinión Que eres mi niña bonita Con su carita de rosa Que eres mi niña bonita Cada día más preciosa Que eres mi niña bonita 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 Cuando la gente me ha querido Que eres mi niña bonita 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 por aquí. Suena el audio. Suena el audio. Que nuestro Dios te suele iluminará. Que la vida siempre te sonrira. Por los años que vas a cumplir. Y te daré en los años de vida. Unos manos, unos manos, unos manos. Y daremos contigo esta noche. Por los años que vas a cumplir. Con mi ser repitando. Nacido usted. Sí, Señor. Seremos contigo, Señor. Nacido nuestro corazón. Nacido nuestro corazón. Y tranquilo con el corazón. Y tranquilo con el corazón. Y te vas conmigo feliz en el mundo. Y te vas conmigo. 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 y fin de gozo y seré tan dichoso tus amigos marianchi y señor señor, ese aplauso bien bonito, voy a terminar con el show de la marianchi, para que sigan los hombres hermosa, serenada sí, señor y vamos con esto, el margen de cirujo y todos son las palmas y los ángulos sí, señor, vamos hey, hey, hey hay mirar tu lindos ojos hay mirar tu lindas formas ¿cómo se dice? ay ¿qué chavera que le quiere sacar a los arreglos que ha estado en 20 años en esta tarde? angelita, otra vez ay angelita y al saber de lo que quiero te lo deseas todas dicen ay angelita, otra palmas angelita, angelita, angelita ese nombre que le quieres o día ooooh caray, otra palmas marianchi y coñen hola, hola, hola hey, hey marianchi y coñen hola, hola, hola hola, hola el baile del templo tira el baile del lado ¿Quien lo baila de ma'ao? 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 Bueno, para acompañar los llamas presentos acá con el mariachi por favor te vas ubicar del traste de un mariachi y lo vas a tocar de la cintura y lo vas a tocar de la cintura por acá le damos buenas tardes te vas ubicar con otros de los muchachos te vas ubicar con otros de los muchachos por acá Cada una detrás con su mariachi, hay uno para cada una de ustedes. Ahí ya me falta panacito. Eso, con la de la cintura, panacito. Y ahora iniciamos con la de la cintura y dice Un, dos, tres, soy amigo, palo, 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 palo. Yo soy un carpintero. Ahí va, ahí va. Yo soy un carpintero. Ahí va, ahí va. Yo soy un carpintero. Ahí va, ahí va. Vamos a hacer el zapateo mexicano que acaban de ver. Ahí nomás. Venga, 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 venga. El zapateo. Ahí con ellos, por favor. Mariachi. Como le lleno de los zapateos, va. Eh, eh. Eso. Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto, y en mis sueños, tipo, termite, digo, hey, 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 hey. Uy. ¿Cómo dice todos? Ay, humilidad. Ese aplauso que se escuche, sí señor Un fuerte día bonito Ahí vamos Bueno, bueno, aprovecho este momento Para hacerte la entrega de este pequeño obsequio Para que recuerdes esta sorpresa De parte de todos los presentes Hoy nos pidieron una última canción Juaro, no sé si te gusta eso O de pronto quieres escuchar alguna otra en especial ¿Sí? ¿Bueno? O alguna que te guste Yo siempre dejo la última canción Para que la persona festejada Decida cuál escuchar ¿O quieres guaro? Sí, guaro, listo Vamos con guaro ¿Y dónde está? No nos veo Bueno, recuerden que nos pueden seguir En redes sociales, en Instagram, Facebook TikTok, nos van a encontrar como Mariachi Juvenil de Colombia Vean ahí que están tomando fotitos, videos Ahí no pueden seguir Y déjanos un buen comentario Por supuesto, vamos con esto Para cerrar Bueno Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas ¿Para qué? Pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado Por parrón, carro, cabrón Y yo En la pena me la pido Me voy a borrachar Por todos mis panceros Y como dice el dicho vigente, acento y pa' adentro, no, porque estaba segura que te olvidaré, pa' que yo, yo, en verdad, no es porque tú no quieres volver. Y hay una fila que se muere, ¿por qué? Por este bebé, que me traiga tu amor, se besa el licor, y te vengan viejas, pa' pasarla cabrón, que me traiga tu tira, se besa el licor, y me suena el mariachi, hasta que salga el sol. Y estoy amanecido, cuando suena conmigo, y luego me dicen pa' mí como que quieren algo, pero yo no he podido, estoy adolorido, y un poco más sonrido. Y lo que quiero que me quieran, no me quieren como quiero, pero me tienen, porque esta noche juro que te olvidaré, ya me cansé y te juro que te borraré. Tú no quieres volver, tú no quieres volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traiga tu tira, se besa el licor, y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón, que me traiga tu tira, se besa el licor, y te suena el mariachi, hasta que salga el sol. Bueno, toca la parte que más me gusta, un, dos, tres, porque esta noche juro que te olvidaré, ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver, ni hay una fila que se muere, por este bebé.